Las palabras del presidente chino Xi Jinping en la reunión sobre las medidas para vencer la epidemia del coronavirus y recuperar la economía china están siendo elogiadas por expertos de todo el mundo. El liderazgo de Xi Jinping y el Partido Comunista, la unidad del pueblo y las instituciones sumado al desarrollo tecnológico y económico de China permitirá que los efectos negativos de esta epidemia sean superados en corto tiempo, afirma un experto cubano. China tiene una estructura política y económica que le ofrece las herramientas necesarias para combatirla. En China hay un liderazgo muy bien marcado que es el Partido Comunista. Han tenido que tomar medidas muy estrictas para poder controlar. Y además China tiene los recursos financieros para combatir esta epidemia, pero también últimamente ha alcanzado los recursos tecnológicos para combatir esta epidemia. Se han unido partido, gobierno, el Estado, las fuerzas militares, una conciencia nacional de la necesidad de ponerse todo en función de combatir esta enfermedad. Xi Jinping está dando muestras de ser un gran líder. Yo creo que su convocatoria hacia la lucha con el coronavirus es muy positiva. Por lo tanto, yo creo que es muy efectivo que cada vez se exprese con más intensidad sobre la lucha del coronavirus. Yo creo que el impacto va a ser coyuntural del corto plazo, pero China tiene todas las potencialidades, recursos, herramientas y voluntad política para crear un escenario, un entorno donde se recupere lo más rápido posible. Mientras menor tiempo sea, la afectación será menos para China y para el mundo. China sabe la responsabilidad que tiene de ir recuperando la producción para ir rescatando la normalidad y poder ir cumpliendo las metas de crecimiento que tiene.